Fue muy bien, afortunadamente todos los servidores públicos acudieron al llamado de la Contraloría Departamental de Cundinamarca, logramos suscribir este compromiso por la transparencia y la cultura de la legalidad, donde todos los servidores públicos se comprometieron a dar cumplimiento a la Constitución de la ley y darle la oportunidad a que la ciudadanía participe en la transformación de una mejor heridencia pública. ¿Y cómo participa el ciudadano del común, señor Contralor? La invitación es que si tienen alguna denuncia lo hagan a través de los medios de comunicación por parte de la Contraloría Departamental, que se han publicado y que estén en la página web de la Contraloría. Afortunadamente nuestra función constitucional es posterior y selectiva, pero dentro del efecto disuasivo lo que hemos tratado de invitar a los servidores públicos es que lean los informes que ha proferido la Contraloría en los procesos auditores. En este momento lo que viene son los procesos auditores, que ya nuestro equipo está trabajando en cada uno de los municipios, cuyo principal objetivo es identificar cómo nuestros servidores públicos manejaron los recursos públicos otorgados a ellos.